Hola Bacucisinebilos, bienvenidos a este canal Hoy les hemos pedido una nueva reacción a una nueva serie que ya está un poquito adelantada Se llama Nanatsu no Taisai Y este es el capítulo número 2 en la cual reaccionaremos en estos precisos momentos 3, 2, 1, play Estamos viendo lo que pasó en el anterior capítulo Y para todo esto ya sabemos lo que va a pasar porque hemos ido en manga Pero no era un mismo verlo animado que verlo en manga Lo vamos a disfrutar, ojalá que el opening siga Creo que es el mejor opening de Nanatsu Llevan 3 pero este es el mejor En la cual es el flow y el gran bodega Y esa parte fue... Fue un trato diferente en el manga Porque en el manga fueron 10 segundos exactos para darle la paliza Acá gana Sí, acá fue al revés Acá fue después 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 Pero ya, pues igual le sacó la punta Un poco de lo más clásico Le sacó Le desfiguró la cara Y fue como algo épico Creo que de toda la serie esta es la imagen más... Más chida Que se trata de todo lo que puede ser la... Los arcángel Los arcángel Los arcángel Los arcángel Para que no sepan Lo vamos a ver Más adelante 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 eso es un spoilers que nunca pasa ¿y tam? ahí cuando leí el manga fue como que no van a tardar mis peleas yo quería darles que parecía ya parecía que era ese y aquí les parece que ya saca la esqueleta esta esta mas... mas... mas clarom todo cancó Uy, ya tiene una tremenda violación que le voy a armar ¿Cómo? Él es vivo en la cara de su alma, ¿eh? Es vivo en la cara de su alma, ¿eh? Es vivo en la cara de su alma, ¿eh? Es vivo en la cara de su alma, ¿no se puede arrepentirlo? Bueno, bueno, ¿por qué sí produce el maduro? Uy, no me entendí eso Esa es que es el pichín Exacto O sea, ya tiene todo su poder de demonios Al cien por ciento Sí, güey Este es Cedric Y como en el anterior capítulo, Cedric resultó ser el hermano de... Bueno, ya... Él también No Es por Dios Es algo misterioso Hasta le dije, ya, no, 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 ya sigamos, bueno Exacto No te veo Vas a tercero Siempre... Siempre What kid Y no ¿Y no? Dameスト 출 No Sean Oh, guys, no Se me desmaye Ah, está conectando Es tan cóera, güey Espera, date la idea a quién hayas hecho Cedric Oh, no, güey, en serio Tan, tan chido, test ¿Por qué se te va a parar acá? Yo tampoco entiendo Claro, supongo que no tienes que descubrir a su verdad ¿Por qué tiene otro color? Yo no me lo sentí diferente No, pero no, ahí se mencionaba que era Una ciste azul ¿Sí? ¿No te acuerdas? Vamos a ver bueno Y ahí está el pata que se parece igual a la ficha Sí, a la ficha que pusieron Se busca de mediados Supuestamente que sería después de... Sí, esani Pero sí que igual tiene Le mata el pajarito Oh, pobre pajarito No, le hace algo, sí No, 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 no Joder, qué relleno El pajarón de cara ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no No te digo, la ni a Manny fue muy diferente Sí, no, no, no Claro, claro Sí, un pajarón de botón Bueno, ya lo hace más gráfico, más explícito. ¡Oh! ¿Quién está ahí, quién está ahí? El Máspede. Máspede. ¿Se da cuenta que la familia hace el 3? De la Lanx. No está usando ropa. Por eso pues que ropa negra que ni idea de ropa. Ah, él es el que luchó en el festival de la primera temporada, ¿se acuerdan? Sí. El que fue el campeón y después salió en la primera temporada. ¿De quién es el celular? ¿Del gordo? No, sí el mío es claro. ¿El tuyo? No, sí el mío es claro. ¿El tuyo? El mío es claro. A ver. El mío es el vibrador. El mío es el vibrador. ¿Es el lugar donde hace el pan? Sí, el proceso, sí. El mío es el vibrador. ¿El mío es el vibrador? ¿El mío es el vibrador? El mío es el vibrador. ¿El doblor y los hicieron? ¿Cara matar a los pollitos? ¿Cara matar a los pollitos? ¿Cara matar a los pollitos? Creo que ahí es, ¿no? Sí, claro. Ahí va a entrar. ¿Quién era ahí? Los que aparecen en los pollitos. ¡Ah, ya! Los pollitos. Los pollitos del cielo azul. Aparece también al inicio con los tres patos. ¿Cómo era ese? ¿No era un pato? No, 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 cállselo. ¿Qué es? No. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? Yo pensé que era mujer. ¿Qué? No, no, no. Digo, el Luis Link está con un montón. ¿Yo? ¿Qué? Uy, se me dice muy. Satte, satte, satte ь. ¿Qué es lo dallo? Adiós, abrazame si Dingenade, Estoy muy saludado. Sero triliotas predominantes. ¿Normales? ¿Qué? 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 ¡Oh! ¿Qué? Es una... ¿Puedo tal vez provocarlo? Se molesta la grila ¡Ay! ¡Se apareció mi papá! ¿Dónde se molesta? Te voy Ah, ese es lo que le choca aquí Fue cazado porque no sale el entrenamiento Ah, hasta que... Es lo que le choca aquí que... Si lo voy a romper ahí Uy Por eso, ese es el plan Se va a darlo Exacto Claro Dos 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 ¿Qué es eso? Es el primer capítulo, ¿verdad? Cuando sale con el chinchito Un segundo capítulo Es el segundo capítulo Tiene un segundo capítulo ¿Qué es eso? ¿Si? El sardito No, el sardito sí Pero el pantal Ah, un gatito otra vez se le pega ¿Lo ves? Ah, ese es el gatito Que parece como un chinchinocot Ah, el patal se vuelve niño Oh, se vuelve niño este, wey Es un diáfono. No es solo un niño ahora. Ni tampoco. ¿Casi no llegas? ¡Qué bonita Elizabeth! ¿Dónde dice acá? ¡Eeeeh! 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 Yo nunca paro. ¡Uuu! ¡Ni! Ya, ya, ya! Los celos, los celos. Vamos. Es mi caso. ¿Qué te pasa? ¡Un niño! ¡Eeeeh! ¡Ni! ¿Se quedó los dedos? No, no. ¡No! 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 No pudo pasar su prueba Pero fue por algo Ni un poco No, no, no No, no, no Van esta por otra ¿Qué es? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué no tienen? No Claro, tiene 15 años Tiene la puta Sí, está enamorada Pero no No me gustas, no sé qué caso ¡Vamos! Bueno, al menos un hombre ha flexionado a una mujer ¡Pfff! Ni yo Claro Poder ser más feliz Quiero poder ¿Vieron de dónde viene? ¡Uhhh! ¡No es Cisar! ¡No es Cisar! ¡No es Cisar! ¡Qué triste, qué triste! ¡Qué triste! ¡Fibrando! Todavía no llega a la parte de abajo Sí No sé No sé Se me adelantarás como Ahí viene la mente ¿Por qué está al fondo? Sí 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 Ah, claro Se quita la la ropa Verás No es Cisar! Me haces Tiene un capo de malos sentidos ¿Es algo así? ¡No! No, no quedo feo Aunque no lo hagas, pero... ¡Vaya! Un beso en dentro, ¿no? No, 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 no. ¡Pero es tan fácil! ¡Esto pasa! No, güey. ¿Me parece ronado? Piensa que hay que hacer. Gracias. 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 ¿Puedo dejar eso, güey? Y ahí creo que te cuentan. Un pedacito, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? ¿Por el celos? Por el bien de mi celos Pero no nos cuenta por qué lo ama En el magisterio no cuentan por qué Ya te gusta Es que ya los había encontrado antes Pero no, no cuentan Me lo hago, ¿verdad? Ya no me haría pasado No, 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 no No, 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 no Se me supe, se me supe Se me supe Se me supe ¿Qué es eso? ¿Ve? Nadie le va a decir, le sería pobre, ¿pá? ¿Qué le ha pasado? ¡Tacke! ¡Tacke, mira esa animación, papu! Qué hermosas, qué hermosas Creo que todos sabían eso, pero ya lo dijeron Para que hagan sus dudas Muchachos ¿Por qué Elizabeth tiene una pierna chueca? No entiendo Ah bueno, ahí no Bueno, a una 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 No No Pero ya llegan las bandas de la gente Pues Tampoco se ha más alegre O si Ya podemos hacer el frente de lo que es una mitad Se pierde de la total Ya no se pierde la suma ¡Ah! Yo soy yo ¿De cuáles rompí? Creo que se comió otra Si se comió la mi Ahí expliqué cómo No, no es en caso Adiós Que asco Cuéntale, cuéntale Quiero ver ¿Dónde era su parte? No, no, no Quería ser como el dragón Bueno, el dragón tampoco Ay, qué rico No quiere salir, no quiere salir de la serie Es como la nueva mascota de la serie De la serie Por favor No, 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 no Sí Succulencia No, no No, no Pasa, cerdito 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 No, no Impresionante Sí Sí Ay 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 32 Ya no canto, ya no canto Sí, 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 un poquito No, va a saberlo ahí Mejor de que yo estoy Este es K de viejito No se verá el viejito de K Y el es... K de los muertos Sí, los zombies Más que zombies son muertos Y los serios ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. La fe... Me pude en la escuela Ya ves? Me pasa como un pajarito Que también no han sentido su función pero por aquí como alma se entera Bueno, se dio muy bien en llevarse a la calle Le cortemos los ojos Es su maldición Si, se la come Se la come ¿Qué es eso? Se las alma, se las come Llega, oh, oh Y aparece Ay, el H Y ahí es cuando Ahí está, no creo, no deseaba Piora Guap No se vayan No se vayan No, no se vayan No, no se vayan No, no se vayan No, no se vayan Claro, pero Contra ella A matar no No, no No, no, no No, no se vayan No, no se vayan No, no, no No, no No, no ¿No? Sí Pero la verdad es fuerte, me manda como esas cosas que estaban por ahí Son también Es un Es un pintor de vestido Sobre, sobre Ah, claro En el, sí me acuerdo que se lo pintó pero en el, en el, en el Manga se nota el color así que ¿No se nota? Lo noté, si, claro Si se nota Seguro Uy Claro Harley Quinn No, claro Yo Si Si J DR They Pues mi hermana está viva y tenemos miedo de las mujeres. ¡Sate, sate, sate! ¿Por qué es un demonio? Entiendo a tu corazón y andando. No sabe lo que es. Entiendo a tu confianza, es un demonio. Sí, güey. Y su hermano fue para... Su hermano fue para... Su hermano fue para su demonio, así que comprensible a tu confianza. Polio, Elisa se apareció en la chimelita la que viene, ¿no? ¿Cuál? La que viene el domingo, pues se metanle. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? Ya acaba de venir la parte esta. Que sigue la parte. No manches. ¡Ah, no la veas! ¿Por qué se me comaban los ojos? No, no, no. ¿Por qué se me comaban los ojos? No, no. ¿Por qué se me comaban los ojos? ¿Por qué se me comaban los ojos? No, no. Ah, cuando perdían las piernas. Ah, cuando no creen. No, no creen que hay mucho miedo. No, no, no. ¿Qué es lo que se me comen los ojos? ¿Qué es lo que se me comen los ojos? No, no. No, no. ¿Qué es lo que se me comen? Son poderosas. Cositas. Es un simple agujerito. Ahora no es nada Es un titán Es un titán Es un titán Es un titán Se momot, se peñincha, vende yo Ceviche Pero no se parecía a ti Pero no se parecía Ahí estaba así Es la iglesia Es la iglesia Es la iglesia Ves acá Bravo Se curó Se curó Es la iglesia Ay mi yo, que te ha fingido Pero ahí no acaba Ahí no acaba Ahí no acaba Ahí no acaba Relay Falta 5 segundos Si No se que iba a ver Mal pecho, mal pecho Creo que ahí le pregunté ¿Quién es esa herida, no? O para el que mira que vamos a hacer Un viejo aparte de la matita No Se momot Si Se me lo ha pegado Cuidado Vejo No hay 8 de 10 Lo he pegado Un millón de visitas ¿Y es como un 8? ¿Cuánto? ¿Cuál fue el 8? 6 ¿6? Claro, yo quería ver a esta ¿Tú crees todavía? No, 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 no Yo reconozco 9.5 de 10 9.6 10 10 puntos Yo creo que está bien animada y aparte lo hacen Está muy bien Por la serie y por las voces Si Se trata de una escena de milencios Se nota la cruz, la cruz Es muy explícita la animación ¿Cuál es la parte que te llevas a hacer? Se guardaba un puerto de una escena de Una de pajaritos que hemos sacado Si, güey Esa es la escena de la era El ending, el ending es un niño Seguro bandido Seguro bandido Seguro bandido Seguro bandido Seguro bandido Ese ending es muy bien relajante Es como Es como Es como Es como Si, además porque esta temporada se va a sentir más que en los Sats Que no tuviste Claro No, en fin Si, hasta el otro yo probaba hasta 13 También No, 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 no Me levanté a los 10 Me levanté a los 10 Te quedó, una vez y cuando hace 30 Es porque me levanté a los 12 Aparte esa iluminación está muy buena Ahora si ¡Ahhh! ¡Papu! 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 ¡Ahhh! ¡Es el guacho! ¡Es el guacho! ¡Es el guacho! ¡Es impresionante! Pero ese guacho te parece en el... ¿Cómo que lo pones? No parece escándalo así un rato suelito como uno Me da tener una sensación de... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡Uuuh! ¡Se come avance! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Se come avance! ¡El bus! Ese es el capítulo de la sesión de las presidencias el número 23 Namashiro de Estadio Así que muchas gracias por tener en este video de sesión Y aquí será Celia Matsu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedes ver los propios campeones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que nos acompañen a lo largo de este... ...y en los videos. Si no nos gustan, no nos gustan. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta de darle like! Así que, comprenlo con mis amigos, amigos, vecinos, amigos, sigues, 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 pero... Esperate, sigues tú. Si las vecinas no te gusta, mira, darte canal y te estirar en tu canal. Así que, ¡coce! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!